Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez Voy a intentarlo de nuevo, a ver si estos dos hijos de puta no me lo ponen difícil Pero, uff, no se yo, a ver, lo primero que voy a hacer antes de intentar abrir eso Es buscar a ver si encuentro algún arma Porque, claro, solo tengo esto Ah, vale, el cuchillo, ah, pero no me puedo poner el cuchillo, tío Claro, no me puedo poner el transmisor receptor de radio portátil Ah, no hace nada, tío Es que, claro, tengo que matarlos a puño, entonces va a ser complicado, pero bueno Voy a intentarlo Ah, vale, no, vale, este es el primero Va, pues voy a aprovechar a ver si, mira los hijos de puta estos, tío A ver si puedo encontrar, a ver, aquí hay algo Ah Como mola, vale, 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 vale O sea que puedo Ah, hostia, pero Otra cosa es que Que lleguen allí, ¿no? Porque no llegarán Vale, aquí en el medio Hay uno que es este Ahí, casi, casi lo engancho Casi lo cojo, casi Vale, vale, vale Entonces lo que tengo que hacer es eso Anda, mira, pues este no me había fijado yo, tío Lo que tengo que hacer es Esperar a que este hijo de puta vaya ahí Y decirle tras, tras Pues no Tras, tras no Porque no Porque no llegan hasta aquí Claro, es la putada, tío Es la putada Ahí va, que se me apaga la tele Un momento, chicos Que me estoy quedando Que me estoy quedando sin tele Vale, ya está Vamos a ver Eh Hay dos Hay dos, vale Aquí hay dos jaulas Vale, y entonces esta de aquí ¿Para qué es, tío? Amigo Vale Corre Vale Ya encerré a uno Vale Ahora hay que hacer lo mismo con el otro A ver Vale Pues los tengo ¿Y ahora eso? ¿Para qué es? Eh Vale ¿Y esto por qué ha subido aquí? Bueno No sé por qué ha subido El tema es que están encerrados Y ahora ya no me van a poder matar Así que vamos A ver Nos damos la vuelta Y efectivamente Aquí están encerrados Así que Ahora ya no me van a poder hacer nada Y este control Supongo que será para dejarlo salir Supongo Eh Aunque claro Yo mejor Pues como que Como que no lo voy a intentar ¿No? Ah Pero aquí está la salida Tío Vale Entonces esta movida ¿Cómo va siendo? A ver Voy a rotar este también Vale O sea Sé que Rotando este Volvemos a las mismas Otra vez Volvemos aquí Otra vez Vale 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 Pues Coño Vamos a ver Estoy Un poco perdido Una hostia A ver La salida está por ahí Vale Eh Vale Esto era para las luces ¿No? Pero Claro Esto no funciona Desde aquí Y este tampoco Claro Y es que este Lo voy a pulsar Va Que sea lo que Dios quiera Ah vale Pues es una salida Vale 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 Es una salida Yo pensé que iba a dejar Que iba a soltar A A los monstruos estos Y claro La íbamos a cagar ya Que si no me matan Vale Y ahora estoy Dado la vuelta Así que en esta zona De aquí Se ha Ah vale Se ha abierto esto Coño Tú Eh Jeje Eh Vale Ah Que bien Vale 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 Y estas No se paran O O como va la historia Hostias Ah vale Mira Aquí hay Algo para ponerse aquí Y que es lo que hace Ah y se para Aquel Ah vale Amigos Es que Joder Lo he hecho mal Hostias He pasado por aquí A ver si puedo pasar No Por ahí ya no puedo pasar Chicos Me parece a mi que no 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 Vale Entonces hay que jugar Con Con las cosas estas Que hay En las esquinas Y supongo Que habrá que jugar Con eso Y Para parar Las Las turbinas estas Y que no te corten El pescuezo Supongo Vamos a intentarlo A ver A ver Vale Vale Entonces lo que hay que hacer Es venirse hasta aquí Y hay que hacer Que pare Aquella Entonces Si no te comes La cosa Esta Eh men Claro Y te la vuelves a comer Tío Te la vuelves a comer Claro que si Maestro Claro que si Eres un Eres todo un máquina Tío Eres un máquina Morphy Joder Tronco Madre mía Ay la leche Bueno vamos a ver A ver si lo consigo Ay la leche La tengo un poco Jodidilla Vale vamos a ver Pulsamos esto Y al pulsar esto Se para esta Entonces cuando se pare Hay que salir corriendo Echando hostias A esta de aquí Al pararse Al pulsar esta Se para aquella Entonces Tenemos Que pasar Por aquí Hasta aquí Y ahora Se tiene que parar Aquella de allí Vale Gilipollas Gilipollas En serio Morphy Eres lo más tonto Que he visto En mi puta vida Tío La madre que te parió Tronco La madre que te parió Cacho mamón Joder Tronco Joder Ay la leche De verdad Tío Ay Bueno vamos a intentarlo Otra vez Venga Vamos 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 Venga vamos A ver si ahora ya Morphy Nos centramos Machote Eh Eh Nos centramos Vale Y lo hacemos bien Venga Vamos máquina Que tú puedes Venga Venga vale Bien Vamos loco Solo te queda una Venga que tú puedes Machote Venga Si señor Venga Va Lo has conseguido Machina Vale Y ahora estamos aquí En un sitio muy raro Bastante raro Vale Esto está abierto Así que Pues nada Voy a abrir la Voy a abrir esta válvula De aquí Y pues Sí Olé Ahora sí Y saldré por aquí Por la salida A ver si no me coge Ningún bicho de estos Uff Quita paso No quiero entrar por ahí Eh Vale 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 Joder Joder Vale Vale Ahora ya los tengo Encerrados Bien ¿Qué es esto? Vale Bueno Por lo menos Tengo un arma Algo es Pero Y tú ¿Y tú por qué no te mueres Tío? Hijo de puta Cabrón A ver Vale Vale Ahora los tengo Encerrados ahí De modo que Puedo venir por aquí Sin Sin temor a que me maten Vaya Pero mejor vamos a coger la maza Cogemos la maza Que es mucho mejor Y así ya de paso Podemos abrir esta A ver Vale Pero ahora estos no están Encerrados ¿No? O si Bueno Más o menos Eh Morphy ¿Por qué no subes? ¿Está tonto el Morphy o qué? ¿Por qué no subes, tío? ¿Y ahora Aquí qué hay? Joder Si aquí no hay nada Ajá Vale 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 A ver No Me parece que tengo que volver a subir arriba otra vez Estos de aquí los tengo controlados ya Estos de ahí no salen Ahora la movida es hacer Que aquellos tampoco salgan A ver A lo mejor Si puedo mover esto Sí, ¿no? Ah, pero no puedo Ah, pero no puedo A ver Vale La voy a dejar Mirando ahí Y a lo mejor Y a lo mejor Cambiando Esto Se me abre O sea, se me cierra la otra ¿No? O se abre Sí, esta se abre Vale Pero Pero... Ajá, vale Bueno, no entiendo muy bien Qué es lo que acabo de hacer Porque, claro Yo tengo que subir ahí arriba Vamos a ver Vamos a ver Hay que pensar un poquito Un poquito Solo un poquito Vale, Morphe Venga Machote Que tú puedes A ver Jodidos puzzles Tío A ver Ellos odian la luz De modo que Joder, vale Pero Es que si no puedo Salir por esa O sea No, no No lo entiendo No lo entiendo Tío No lo entiendo Es que debería de poder subir Por aquella escalera Pero es que no puede Mierdas Vamos a ver Inténtalo otra vez Morphe Venga Vamos, machote Qué contento me tienes ¿Eh? A ver Se supone que yo Tengo que subir Por esta escalera De aquí Pero Morphe No quiere Ah, vale Ahora si quieres ¿No? Ahora si Anda que Lo que te gusta Trolearme Cabrón Ajá Vale Vale Entonces si la dejo ahí Vale Es que no funciona Está muy intermitente A ver A ver si Tiro de aquí De esta Ajá Vale Ajá A ver Hostia Es que Había Vale Vale Yo creo que lo que tengo que hacer Es coger con el foco Y atraerlos Y atraerlos Para meterlos todos En una zona A ver A ver Tú Sal de ahí Vamos Sal de ahí Sal de ahí Gañán Sal de ahí Pero no vuelvas Vamos Funciona Vamos Tira Para adentro Tira Vamos Vosotros también Venga Cago en la leche Enciéndete Vamos Que no te muevas ahí Que no Pero para que vienes aquí Tío Míralo Si es que Son como tontos Tío Ay joder Son como tontitos Vamos Vamos Tú entra Venga Joder Vale Que no quieres entrar ¿No? Vamos Entra Hombre Entra Vale Venga Ahora ya solo me queda este Venga Vamos Que tú puedes Morphe Vamos Entra Tira Tira Vale Ahora Hay que aprovechar ahora Corre Antes de que entren Corre Vale Si señor Morphe Se te ha dado bien Esta vez Vale Pues ahora lo que tengo que hacer Es bajar por ahí Y largarme de aquí Y ya está Ese es el puzzle De De los focos Esto es todo El puzzle Joder No pues si que Vamos Morphe Vamos Vamos Gira Gira Vale Vale Bien Nos ha abierto ¿No? Vale Nos ha abierto Bueno Bueno chicos Hasta aquí El capítulo De hoy Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis como se hace El puzzle De 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 los focos Así que nada Espero que os hayáis divertido Con este nuevo vídeo De Silent Hill Y nada chicos Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós Chao De Gracias.